¿Qué significa eso para ti? Bueno, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad, yo creo que para mí es algo sumamente especial, tú sabes, nunca en mi vida he estado en el equipo de Estrella, por donde yo vivo tengo muchos señores con mayor edad que quisieran verme jugar en este equipo de Estrella, y cuando me cogieron les dije mire, voy a jugar con el equipo que ustedes tanto querían que yo jugara, tú sabes, aportar lo más que yo pueda, lo más que yo pueda aportar a este equipo para que me vean jugar. Ya, Michael, vienes de una lesión y en la serie regular no pusiste los números a los que los tienes acostumbrados, principalmente la temporada pasada donde ganaste el título de bateo, ¿cómo puedes explicar eso a la temporada tuya por debajo? No, tú sabes, esto es juego, tú sabes, las cosas no comenzaron bien, después como me comencé a hacer los ajustes, me lesioné, después volví y me lesioné, pero gracias a Dios estoy muy bien, creo que voy a dar el 100% en este Narroby. Actualmente, ¿qué condiciones físicas te encuentras, Yamaico? No, estoy bien, gracias a Dios, ha estado trabajando mucho la pierna, hasta ahora mismo me siento bien, no veo molestia ni nada, hasta ahora mismo. Yamaico, de ganar un campeonato con las Estrellas al equipo de tu pueblo natal, ¿significaría eso lo más importante en tu carrera? Bueno, no significaría lo más importante, pero sí un logro muy importante para mí y para todo el que me sigue y para todo el que quiere verme jugando con la Estrellas. Pues muchísimas gracias, Yamaico Navarro. Gracias a ustedes.